Vive tu vida, dame alegría, no pongas prensa, grita el mundo entero, si viviremos y venceremos, ya no es corazón del pueblo. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo quiero un mundo sin herida, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien, tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer, ya no sé que juntos vamos a vencer, hoy vamos a ver el mundo, vive tu vida, dame alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no mataré, hay sentimientos, ya no es corazón del pueblo. Vive tu vida, dame alegría, no pongas prensa, grita el mundo entero, si viviremos y venceremos, ya no es corazón del pueblo. D systemic con el alumno, si viviremos y venceremos, ya no es corazón de mi vida, hay sentimientos, ya no es corazón de miFI, tú halls de mi corazón, siempre bien, tu corazón es bueno, yo quiero aprovechar mi vida, dame alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no mataré. Al seguimiento, llame el corazón del pueblo. La alegría, no pongas pelo, grita el mundo entero. Y viviremos, y venceremos, llame el corazón del pueblo. La alegría, no pongas pelo, grita el mundo entero. La alegría, no pongas pelo, grita el mundo entero.